La funde a ritmo peruano desde el norte hasta el sur No existe ritmo tan bueno como el que tienes tú Las cuerdas de tu guitarra acompañan mi canción Las cuerdas de tu guitarra acompañan mi canción Y la fuerza de tu vientre le da buena entonación Y la fuerza de tu vientre le da buena entonación El eco de mi garganta le da cuerpo y color El eco de mi garganta le da cuerpo y color Pero es el cajón peruano el que le pone sabor Pero es el cajón peruano el que le pone sabor Cajón de ritmo peruano tú que pones el sabor Que acompañas marineras, amacuecas y landos Cajón de ritmo peruano desde el norte hasta el sur No existe ritmo tan bueno como el que tienes tú En una fiesta en el Carmen fue donde lo conocí Sabía de su destreza lo bien que tocan allí Con cachín y macha pecho con sopa seca y ají En su punto está el festejo, entonces escucha sí Cajón de ritmo peruano tú que pones el sabor Que acompañas marineras, amacuecas y landos Cajón de ritmo peruano desde el norte hasta el sur No existe ritmo tan bueno como el que tienes tú Cajón, 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 cajón peruano Viniste de allá de Angola para estar conmigo aquí Cajón, cajón, cajón peruano Que repica tu madera como la del corazón Cajón, cajón, cajón peruano Es el ritmo de mi tierra, cajón peruano Que lo traigo para ti, peruano Soy peruano por mi madre, cajón peruano Por mi padre y por Dios, cajón peruano